Muy buenas, Julián Castillo aquí conmigo en mi canal. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, Julián Castillo, para los que no lo conozcáis, es el que ha pintado ese mural con sangre. Bueno, me has pintado a mí también, además de Residente, has pintado a La Paloma de la Paz de Picasso y muchas otras cosas, porque, Julián, tengo muchas preguntas para ti. Lo primero que me gustaría que me dijese es, ¿desde cuánto tiempo llevas pintando con sangre? Con sangre humana, ¿no? Pues bueno, Antonio, la idea surgió porque en 2017 realicé un frescor Guinness. Tenía yo 23 años, hice el mural a lápiz más grande del mundo. Sí. Porque, bueno, yo siempre he hecho bocetos, bueno, como es obvio, con lápiz, incluso para los murales. Entonces, un día un muralista me dijo que eso era muy raro, que eso no se hacía así en los murales. Entonces yo dije como que, bueno, si no se hace, hagámoslo y hagámoslo en gran escala. Claro. Entonces, pues nada, decidí empezar a trabajar con ese tipo de materiales raros, que no se usarán frecuentemente en el muralismo. Entonces, por decir, bueno, primero lápiz, luego crayones, también hice uno de crayones, que también es más grande del mundo. También intenté con marcadores, con lapiceros, esferos, y llegué a la sangre en 2019. En dos añitos hice mucho laboratorio, mucha exploración de material. Hice el de sangre, ese no me lo admitieron en récord Guinness, hay muchos Guinness que he escrito y no me los han querido aceptar, porque ya significan riesgo y muchas cosas. Claro. Porque, como, eso del récord Guinness me ha llamado mucho la atención. Este mural que tú pintas con lápices, no lo pintas con lápices y lo dejas nada más así, le das una capa de algo para protegerlo, ¿no? O sea... Mira, Antonio, que con el lápiz me pasó algo que resultó un material muy práctico. Ajá. Irónicamente, es muy práctico, excepto cuando hay que borrarlo. Y te dice, no, pues pasaré un borrador y ya. No. Usted le pasa un borrador a un lápiz pintado en una pared y vas a dejar una mancha. Claro. Entonces, lo bueno era que podía poner a muchas personas a trabajar que no fueran expertos pintores y lo podían hacer bien, porque todos hemos usado lápices. O sea, no te mancha. O sea, que tú eres como Damien Hirst, ¿no? Que tienes a tus trabajadores ahí haciéndote tu mural, ¿o no? Cuando es así, como tan grande, sí es necesario. Ajá. Una actividad. Pero, ¿el autor eres tú o el autor son todos los que te... o son muchos autores los del mural? No, pues la idea, en ese caso, sí fui yo. O sea, todo lo que fuera el concepto, los elementos y todo eso, sí fui yo. Bueno, ahorita, últimamente, sí como que trato de hablar más con la gente antes de... Y, bueno, llegar a acuerdo así, pero generalmente siempre es como que sí, hágalo. Hágalo que usted quiera porque usted ya tiene resultados. Oye, ¿y cómo te has tomado esto de que esos murales pintados con sangre? Que ahora hablaremos de la técnica, porque no es solo con sangre, hay que decirlo. No ha sacado sangre de personas y tal, ya me lo explicarás ahora. Sino que tiene otros elementos. Pero, ¿cómo te ha llegado o cómo has digerido esto de que salga en los medios de comunicación? Que se haga eco en gran parte del mundo. ¿Cómo te lo has tomado? Pues, Antonio, la verdad es que yo con los medios de comunicación he tenido muy buena relación siempre. Porque yo digo que más que una obra de arte, más que algo bonito, tiene que haber una historia. Y eso es precisamente lo que buscan los periodistas, buenas historias. Entonces, para este mural, yo me asesoré precisamente con un periodista, con un amigo periodista, que, bueno, sí, que me ha acompañado en mi carrera. Se llama, aprovecho para el saludar, Felipe Delgado. Y entonces yo me siento con él y le digo, parceira, esta es esta idea, etcétera. En estos momentos tengo ideas más densas que, de hecho, ya estoy realizando acá mismo. Y todo le pregunto a él, con temas, pues, ya dedicados de política, de materiales, pues, que ni siquiera pueden subir a internet. Entonces yo le comento, como que, parceira, tienes esta idea. Y mi hermano dice, como que, uy, que no, que te embalazo, que vas a tener muchos problemas. Pero a mí me gusta eso, mira, porque eso lleva reflexiones muy fuertes. Y si, yo digo que si estamos acá como artistas, con esta capacidad, es precisamente para eso, para poner a la gente a echar mente. O sea, hay mucha gente encerrada aún en estos momentos por el tipo de cultura que nos impuso la pandemia. Si vas a estar encerrado viendo internet, tenés algo interesante en qué pensar. Pero no ves algo peligroso, ahora que me has dicho que tienes tu amigo periodista, de que consultas con él tus obras, no ves peligroso que acabes haciendo obras para que salgan en los medios, nada más. Porque, claro, no es lo mismo pintar a, yo qué sé, a una persona anónima que pintar a Residente, que pintar la obra de Picasso, ¿no? O, bueno, en mi caso, pintarme a mí, que ya ahora me explicarás por qué me has pintado a mí. Entonces, ¿no tienes un poco de miedo de caer en eso, en la noticia fácil? Pues, créame que yo sí he pensado mucho en eso, sobre todo últimamente. Pero ahorita trato como de que mis obras sean como muy prácticas. Por decir, voy a hacer algo pequeño, voy a tratar de grabar esto, ¿sí? ¿Me das permiso? Sí, sí, claro. Yo te paso la grabación después, si quieres, ¿eh? Yo sí también. Yo te lo paso. Entonces, por decir el tema de Siloé, Siloé es un barrio en Cali, en donde los caleños les da miedo ir, ¿sí ven? O sea, es el barrio denso de la ciudad en la ciudad, que es densa. Cuando van a Bioparo, aquí en Colombia, Cali es el epicentro de los conflictos. Y Siloé es el epicentro de toda esa cultura densa de Cali. Pero cuando me hablas de conflictos, me hablas de conflictos de que puede haber ahí muertes, puede haber tiroteo, o no. Es más suave. Porque yo no lo sé, no sé la realidad de allí. Es que en Latinoamérica se están viendo cosas muy, muy fuertes. No se va a ver de todo, abusos policiales, asesinatos, cogen niños y los incineran. Aquí ha estado muy de moda, bueno, es una palabra muy fea decirlo, pero es estadísticamente el término. El asesinato de líderes sociales para callarlos, de oposición y todo eso. Joder. Y entonces, si lo es uno de esos parros, en donde puede suceder eso, pues, bastante. Entonces, la idea de nosotros es, yo personalmente he escuchado historias horribles con el tema de la drogadicción y todo eso. Pero lo que queremos en estos momentos, con el cooperativo La Estrella y personas que donaron la sangre, es hacer que Siloé sea un sitio turístico. O sea, todo ese morbo que tiene la gente sobre la violencia y sobre la sangre, para que la gente suba y le compre la comida a la señora que tiene la tienda ahí en el barrio, y que los niños empiecen a ver otra forma de generar un ingreso, aparte de las drogas o el atraco, porque es muy normal que en el barrio estén los atracadores, que estén los niños consumiendo drogas, o sea, eso es muy normal. Yo he visto niños de 12 años con un tarro de pecante aquí en la nariz, hablando y todo. Para todo el mundo es normal, ¿sí? Cosas que en otras partes serían impresionantes, inadmítimas. Allá es la normalidad. De hecho, yo pedí por Instagram, que sabes que me ve mucha gente, pedí por Instagram que la gente se hiciese fotos allí, ¿no? Con mi cara y tal. Y claro, he recibido dos, porque dicen la gente que es súper peligroso, que es muy peligroso ir donde está el mural y hacerse una foto, ¿no? Sí, yo cuando vi eso dije, no, nadie va a subir. Claro. Los que subieron fotos fue porque subieron con nosotros. Claro. Porque nosotros ya estamos organizando una ruta por donde es seguro, entonces, pues sí, ya estamos organizando todo, pero la mayoría de la gente no sabe. Entonces, en pro de eso, es que yo hago las obras libriáticas para que haya mucha visibilidad y que las comunidades puedan beneficiarse de eso. Y no tienes miedo de convertirte en un líder social, claro, el artista social, porque las obras que hace, las que he visto, claro, un retrato de Residente, un retrato mío, tal. He visto por ahí también que tenía algunos murales más hechos con sangre, ¿no? No solo esto. ¿No tienes miedo de que digan, este tipo, ¿qué quiere? Echar a la gente del barrio trayendo aquí turismo o tal y te pueden, ¿no? ¿Puede estar en peligro o no? Pero es que, Antonio, me da más miedo a mí, no va a hacer nada. Ah, bueno. O sea, pero una existencia... Claro. Pausada a partir de miedo. O sea, aquí venís a la vida a hacer algo, algo que quieras hacer, a resolver una situación, a resolver un problema. Si no estás dispuesto a eso, ¿para qué estás viviendo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Estamos bien. Sí, ya te digo que yo veo tu obra más como una denuncia social, ¿no? Que como algo... Claro, te iba a decir que no es personal. Claro que es personal, ¿no? Porque tú sabes lo que haces, sabes a quién pintas y sabes por qué lo pintas. Que a todo esto, la pregunta, ¿por qué has decidido pintarme a mí allí en ese sitio tan peligroso? Pues bueno, Antonio, yo siempre, o por lo menos desde que veo esos videos, había querido hacer Antonio en la calle en un formato grande, ¿sí? Para que todo el mundo lo viera y preguntara quién es este man y por qué es Castillo, le está dando relevancia. Yo digo que la solución de los problemas de la sociedad es la educación. Claro, por supuesto. Si somos educados, conscientes, vamos a resolver problemas, vamos a salir a atracar, no nos vamos a educar. Si somos conscientes e inteligentes. En eso estamos de acuerdo. Pues yo digo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy un docente, pero sí puedo guiar a las personas donde están los docentes o los influyentes. Entonces, en parte, también por eso hago celebridades, pero son celebridades que tienen cosas importantes que decir, que yo considero que mejoran a la sociedad. Ajá. Claro, y se ven los videos de arte, claro, claro. Es como una especie de publicidad para que se metan en otra cosa que no sea lo que están allí. Así tiene mucho sentido el hacer eso, claro. Claro, porque es que en las redes yo he recibido muchos mensajes de crítica, evidentemente, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho que, claro, eso de la sangre, tú ya sabes, igual que los desnudos, tiene todavía como muy mala prensa. Y me han dicho también que la sangre les da... A algunos les da miedo, a otros les da asco. Otros dicen que la sangre se pudre fácilmente y que va a desaparecer muy rápido. Los murales, ¿no? Y frente a todas estas cosas que tú también las habrás escuchado, ¿no? Las habrás escuchado, ¿tú qué opinas? Claro, claro. ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir? Pues, Antonio, a mí me encanta. Le voy a decir, ¿por qué? Porque es difícil. Estamos en una cultura que nos invita a pensar lo menos que podamos. O sea, el facilismo, que todo esté ahí en las manos. Y poner a pensar a las personas es un lujo. O sea, para mí eso es un mérito gigante. Para hablar mal, para criticar, para que ellos mismos reflexionen lo que sea. Pero que tengan ese pensamiento crítico. Para mí ya, con eso ya estoy cumpliendo el año. Y por eso escogí a vos. Sí, sí, sí. Y a rendimiento. Porque tienen y fomentan ese pensamiento crítico. A partir de eso vamos a hacerlo con nuestra sociedad, definitivamente. Pues, me parece estupendo. Además, llevas toda la razón. Yo también intento con los vídeos hacer que la gente piense. Aunque a veces me han caído algunas críticas y tal. Pero bueno, al final, a la larga, sirve. Oye, ¿y tú conoces, por ejemplo, la obra de Vincent Castiglia? No, no. Es un pintor neoyorquino que también trabaja con sangre. Sí, es que me he puesto a investigar y a poco que investigué digo, hay un montón de gente que pinta con sangre. Este hombre hace cosas muy interesantes y es tatuador también. También, como tú, ¿no? Tú eres tatuador, sí. Luego está una tal, Ilma Gore, que pidió la sangre de 50 artistas para hacer un mural en 2017. Ese lo viste, ¿no? Ese. Sí. En contra de Trump y todo esto, ¿no? Bueno, y por supuesto también hay gente que pinta con sangre menstrual. Por supuesto. Ahí está un concurso en México de pintura de sangre menstrual. O sea, es increíble. Y luego hay también un madrileño, el que yo saqué en un vídeo, vamos, saqué su obra, que pintó a uno de los líderes políticos de aquí, de extrema derecha, con excremento, con caca. Y este también... ¿Ese lleva? Sí. ¿Ese lleva? Es buena. Y también pintó a Franco en 2018, lo pintó con su propia sangre, porque él decía que era la sangre de sus abuelos muertos en la guerra y tal. ¿No? Franco el dictador, ¿no? Entonces, esa idea... Bueno, y sabes que pintar con sangre se hace desde las cavernas, ¿no? O sea, es una cosa que yo pienso que llama mucho la atención porque está en nuestros genes prácticamente. Y ya digo, a poco que investigue, sobre todo lo que se pinta con sangre, la gran mayoría de cosas, es lo que tú has hecho. O sea, es una crítica social o un intento de mejorar la sociedad a través de una obra de arte, ¿no? Entonces, ¿tu camino ahora cuál es? O sea, tú vas a seguir por ahí o vas a hacer obra para... Porque claro, esas obras tú no las puedes vender. Tú no puedes vivir de eso. Sí, si las podemos vender. ¿Cómo? ¿NFTs? Ah, no, pero eso... No, 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 pero vamos a ver. Tú, tú... Un NFT... O sea, tú vas a hacer una foto de esto y vas a vender el NFT. Se vende fotografía. Tú estás a pinceles. No, ya, pero vender postales no es lo mismo que vender la obra. Vender una postal es una copia, ¿no? Y si haces un NFT de eso, creo que no estaría bien hecho. No sería ético porque para mí el NFT es una obra única. Para mí la obra única que tú has hecho es esa... Donde la has pintado, que no sé si es una puerta o... O dónde es. Pues yo pienso que en este caso sería la fotografía comunitada en sí. Porque son las primeras fotografías de ese tipo de obras. Y pues son obras que socialmente ya tienen un peso y una relevancia. Y pues tienen personajes que son importantes, ¿sí, socialmente? Pero entonces tú... ¿Estás vendiendo las fotografías de esos rostros? Justo en ese momento estamos trabajando en eso. Y te quería proponer a ti la sociedad, ¿sí? Y que precisamente nos aconsejara sobre el tema. Porque la idea sería, bueno... En este caso, esta obra de la sangre, pues no es algo costoso. Pero para uno realmente invertir en un barrio como Siloé, sí que necesita hacer estructuras. Porque si el sitio donde pintamos es un tanque de agua gigante abandonada. Entonces la idea es como pintarlo, ponerle dos pisos, organizarlo bien. Entonces la idea es vender las fotografías, como un trabajo artístico único. Y pues nada, financiar los proyectos que puedan venir adelante. O sea, a mí me gustaría hacer récords mundiales, pero eso es... Bueno, eso es costoso. Entonces pues la idea sería eso. Y que vos, como parte pues de la obra, y como, bueno, toda una autoridad del tema, nos ayudará después en ese proceso, ¿sí? Bueno, bueno, eso ya lo hablamos después. Porque es que yo veo un poco un peligro en que el mensaje se desvirtúe, el mensaje social se desvirtúe porque se comercialice, ¿no? O sea, tú imagínate que entonces la gente empezará a decirte, claro, ha pintado a este porque lo va a vender. Porque como lo conoce mucha gente, conoce mucha gente a residentes, entonces va a vender muchas fotos porque tal. Ahora, si ese dinero se invierte en actos sociales, sí tendría sentido. Pero claro, por otra parte los artistas también tenemos que comer, ¿no? Entonces yo ese tipo de cosas las veo muy sensibles y cuando hago algo social lo hago, ya está, como una parte más de mi trabajo. Pero lo que yo vendo, por ejemplo, en mi caso son mis dibujos, mis cuadros, que no son nada sociales, vamos, son obras artísticas, ¿no? Entonces por eso te digo, no sé dónde ves tú el peligro de que esa obra que ahora mismo o esas obras que estás haciendo, que ahora mismo en los medios creo que te están tratando bien, ¿no? Si llega el momento en el que te conviertas en un Banksy, el cual hace las cosas como sociales pero después las vende ahí por millonadas, no se sabe quién es o si es un grupo de gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pues la verdad, Antonio, es que no es la primera vez que a mí me comparan, o comparan no, me relacionan más bien con Banksy o con esa carrera, pero es que la verdad es que la va a responder de una manera muy sencilla. ¿Tú no serás Banksy? ¿Tú eres Banksy? Sí, claro. Yo sé que yo en la carrera es, pero la diferencia ahí es sencilla. Yo soy un man de Colombia y soy pobre, si ves, y yo no soy comerciante. La primera vez que yo va a vender NFTs, yo no vendo cuadros, o sea, ¿sí me entendés? Sí, sí. O sea, quien quiera meterle malicia a la situación puede hacerlo fácilmente y está en todo su derecho. Pero pues, si vos ves mi trayectoria, vos ves que mi enfoque no ha sido ese y que va a ser muy práctico venderlos porque no solamente es ver que los niños vean que se puede hacer arte bonito y llamativo, sino que también se puede vivir de eso y vivir bien. ¿Sabes? Mira, ahora hablando contigo, ¿sabes lo único que yo vería como correcto dentro de esto que me estás hablando? El que todo fuese transparente. O sea, el decir, vamos a sacar tantas fotografías o tantas láminas o lo que sea de esas obras que, por supuesto, para la próxima vez, yo sí te recomiendo que le pidas permiso cuando cojas la imagen de alguien, que le pidas permiso a la persona que normalmente te la va a dar, si es una cosa así, en mi caso, ¿no? Porque tú al final vendrás mi cara, ¿no? Que es realmente la copia de una foto que me hizo Claudia. ¿Sabes? Claudia me hizo la foto esa ya icónica del pincel. Aunque lo tuyo... Es una interpretación, ¿no? Pero que yo lo vería como algo bien hecho. El que si decidís en el equipo vender ese tipo de cosas, que decidáis la partida de esa venta que va a ir a actos sociales, porque es una obra social, y la partida que va a ir para los artistas y para qué la vas a utilizar, ¿no? Ahí sí, yo sí te doy permiso, por supuesto, para utilizar mi imagen y lo que quieras. Y te apoyaría, claro, en eso sí me parece bien. Sí, no, y aparte, pues como, bueno, en lo posible, nos lucraríamos de tu imagen también que tú tuvieras un porcentaje. No, 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 pero eso... Yo en mi caso te cedo... Si lo haces así, si lo haces así, te cedo los derechos de mi imagen para lo que me corresponde a mí para actos sociales. Ya está. Excelente. Me parece... Yo sabía que vos ibas a responder eso, pero igual te tenía que preguntar. Claro, claro. Sí, ese es como el plan de acción en estos momentos, porque la verdad es que sí hay mucho por hacer, y yo creo que va a haber mucha gente interesada en comprarlo. Oye, ¿y qué me dice de las personas que donaron sangre? ¿Ellos sabían, ellas sabían, para qué la donaban? ¿O cómo lo convenciste o no? Ellos dijeron, sí, sácame la sangre que quieras, que pintes lo que pintes, yo la dono. ¿Has tenido problema con eso o no? No, para nada. Bueno, primero que todo hay que aclarar que eran personas que estaban recién tatuadas, por lo tanto no podían donarlo a los bancos de sangre. Ah, bien, bien, bien. Eso está muy bien, porque hay mucha gente que ha dicho, en vez de donarle a los bancos de sangre, tal, la donan para esto, bueno. Entonces, primero eso. Segundo, son líderes sociales, o sea, la gente a la que sabe que les conviene que dejamos ese tipo de obras. Antes ha resultado muchísima gente queriendo donar que no establecita toda ni nada. O sea, hay gente que puede donar. Sí, sí. Hay gente que nos donar a nosotros para hacer murales. Y entonces, a partir de eso, decimos como que, no, muchachos, hay que traer a la cultura acá y fomentar la donación de sangre. Muy bien, muy bien. Y es necesario. O sea, la gente tiene razón. Ah, no, que donen. Entonces, vamos a invitar a la gente a que donen allá en los murales para que, bueno, para ayudar en más cosas todavía. Oye, ¿y hay sangre tuya en algún mural o no? ¿Tú has donado sangre para hacer algún mural? Sí, para los primeros, sí. Es que estaba a contar cómo inició todo. Venga. Aquí mismo en Cali, en una universidad, tengo un amigo que se llama Daniel Forero, que es un tipo muy inteligente. Y, bueno, yo le dije, tan, pintemos con sangre. Hicimos la extracción, todo eso. Ese día yo fui el primero. Me fue rey mal porque el enfermero no tenía muchísima experiencia sacando sangre. Entonces, bueno, me sacó la sangre. Al otro día, como a las 3 de la madrugada, nos metimos a la universidad, nos saltamos en la valla, pintamos. Y como a los 3 días, ya no se veía nada porque empezó a cambiar de color, de rapi. Claro. A partir de eso, yo dije, bueno, vamos a hacer murales en la calle, con sangre. El hecho de que sea un mural es importante porque lo dan mucha gente y la idea es que dura mucho tiempo. Entonces, vamos a agregarle elementos que tengan simbolismo y que hagan que perduren. Entonces, por ejemplo, el pigmento para tatuar es algo que está diseñado para mezclarse con material orgánico, con piel, con aceila. Entonces, se lo sumamos para que no perdiera el color tan rápido. O sea, ese tipo de murales sí se van a perder más rápido que una pintura normal, pero no tanto como si fuera pintado solamente con cel. ¿Cuánto tiempo crees que durará ese mural? Yo pienso que unos tres años. ¿Tres años? Pues mira, solo hay tres años para que la gente se haga foto ahí porque... Está bien eso, está bien también, está bien una obra efímera, ¿por qué no? Como la vida misma. Claro, claro. Si vos quieres profundizar en el tema, tenés mucha tela para... Sí, sí, sí. Y... Sí, te he preguntado sobre cuánto iba a durar. Y... Ah, bueno. Bueno, pues yo creo que de las preguntas que yo tenía aquí para hacerte, ya no tengo más. Vamos, ya hablar un poco de... de lo que tú me quieras contar, de alguna experiencia que te haya pasado. También me gustaría preguntarte por esto de aquí que tienes. Tiene una señal. No sé si tú te ves. Tiene una señal aquí. ¿Lo ves o no? ¿Roja? Es un tatuaje, Antonio. No, eso no es un tatuaje. ¿Es un tatuaje? Me juro, es que es un tatuaje. Yo mismo me lo hice. ¿En serio? Están los martillos haciéndomelo. ¿En serio? Yo pensaba que era... Una marca. Una marca, sí. De una... Como eres tatuador, digo, lo mismo se pone una máscara o algo y tiene una... Es un tatuaje. ¿En serio? ¿Y por qué? Por los indígenas, Antonio. Ah, qué chulo. Aquí, aquí a pesar de que es una tierra de indígenas, hay mucho racismo. Ajá. Entonces yo digo como que... O sea, vos has visto que, por decir, las comunidades negras tienen unos íconos negros también. Sí, sí, sí. Que resuelven muchas cosas en el deporte, incluso en la ciencia y todo. Yo digo que a nosotros, los indígenas, nos hacen falta íconos, tal vez porque, bueno, la mayoría han sido asesinados y todo eso. Ya, ya. Entonces yo digo que los indígenas aquí en Colombia estamos como muy desmoralizados. Entonces yo digo que cada vez que yo haga una obra y pueda salir en televisión, en un periódico, si hay un niño indígena o una niña viendo esa pantalla, que sepa que a nosotros los indígenas también podemos hacer cosas importantes. Claro, claro. Porque si no, la opción de ellos es, bueno, todo lo malo, ¿me entiendes? Pero no hay... Por ejemplo, dentro de... Yo siempre digo que la discriminación, la gran mayoría de veces, viene por el dinero, realmente. Porque ahí tenemos a Beyoncé o a los cantantes estos de rap multimillonarios que nadie les va a decir, oye, mira el negro este. Seguro que no, ¿no? ¿Hay indígenas, habrá indígenas también multimillonarios? Supongo, ¿no? ¿O no? Seguramente, pero no son tan públicos. Muy probablemente. Pero entonces yo lo que trato de hacer es Jesucristo. O sea, es un mensaje sencillo que ni siquiera tengo que mediar palabras, pero ahí está la imagen de un indígena. Sí, sí, sí. La gente lo va a ver y va a decir, tiene la cara rayada como un indígena. Ajá. Está bien, está bien. Ahora sí estás olvidando y haciendo cosas buenas. Oye, ¿y cómo te va a decir, tú te ganas la vida haciendo tatuajes, vendiendo obras? ¿Cómo te ganas el pan, digamos? Principalmente murales para negocios. O te sirve un café que quiero que tengas este ambiente, comida italiana. Entonces yo llevo y ya... Pero eso ya no lo pintas con sangre, ¿no? O sea, son y dicen, vale, te voy a pintar con sangre. Eso... No, pero sería... Yo pienso que sería interesante la gente lo medite y lo haga bien. No, no, no. Te quiero mostrar algo. Dime. Te quiero mostrar algo para que me digas qué opinas. Venga, a ver. Mira, yo soy muy crítico, ¿eh? Ya sabes cómo soy. A ver. Anda, ese es Robert De Niro, ¿no? No, señor. ¿Quién es? Ahí estamos en el proceso. Casi le pegas, se llama Roberto Martínez. Ah. Es un podcast, es un mexicano, y también fomenta mucho como el pensamiento crítico. Ah, y... Pero, ¿con qué lo has hecho? ¿Con sal? ¿Con sal? Pues la verdad es que no sé si pueda decirle el material. Ah, bueno. Imagínese... Imagínese usted... Ah, vale, 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 ya. Con algo más... No sé, ¿no? Algo más denso. Pero entonces el mensaje no es... Bueno, en Colombia se ha juzgado mucho por ese tema, ¿no? Uh-huh, claro. Que se ha caído en todo el mundo. Pero entonces, mientras todos hacen eso, mientras todos se pican la nariz... Sí. Yo estoy haciendo arte con eso, y arte de alguien que fomenta el sentido crítico. O por decir... Bueno, encontrar a alguien que consuma ese tipo de cosas no es difícil. Ni en Colombia, ni en España... Sí, sí, sí. En ningún lado. Entonces, por decir, yo tengo amigos que consumen. Normal. Uh-huh. Pero a mí no me gustan. Ninguna droga ni quiera entrar. Por eso me ha ido bien en la carrera, supongo. Claro. Entonces ellos me dicen, como que, tan, Castillo, pero usted, ¿por qué no es usted un artista? Y... Entonces ellos digo, como que, pues, la verdad es que si hubiera una droga que me volviera más inteligente o más sensato, yo la tomaría. Entonces, me gustaría hacer como ese tipo de obras con drogas, de personas, que sean como que, esto sí se debe consumir, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no te metas basura, metete cosas que te sirvan. Entonces, hacer esas caras de esos personajes y... como que, como queriendo decir yo... Oye, Castillo, a partir de ahora te voy a llamar Castillo porque me gusta mucho que te llames Castillo. Tú sabes que yo quiero tener un Castillo en un futuro, ¿no? No, no. Tenemos Castillo, o sea... ¿Cómo que me tenéis Castillo? Hay una obra que se llama El Castillo de Oro para Antonio. Ah, sí. Es una obra hecha con oro y con esmeraldas colombianas que es por lo que nosotros nos destacamos. Ah, lo vi, lo vi por Instagram, es verdad. ¿También es obra tuya? Creo que la compartí, ¿no? La compartí, sí, sí, esa la compartí. Sí, o sea, fíjate. A eso también le sacamos NFTs. Ah, pero yo te digo, para mí sacar un NFT de una obra física de momento no tiene sentido porque la obra física ya es la obra. Por eso yo no hago fotos de mis cuadros y los pongo en NFT. Porque o bien esa obra la destruyes para que exista solo el NFT, o esa obra se la das al que tenga el NFT, con algo que la vincule. ¿Me explico? ¿Puedo explicar algo? Venga, explícame. En ese sentido, sí sería una copia. O sea, si entras, es que sea una copia. Porque es que lo que yo pienso es lo siguiente. Mucha gente sigue a Antonio. Dice como que, uff, me gusta lo que es Antonio, la idea que tiene. Entonces me gustaría tener algo que yo también, que Antonio también tenga. Entonces ahí es la idea del NFT como una copia de una obra original. Vale, vale. Si me gusta el NFT, porque la puedes comprar siendo fan de Antonio o de la ideología que maneja. Y vas a tener algo que también tiene Antonio, que fue hecho por un fan de Antonio. Ajá, ya, ya, ya. Pero yo no la tengo. Yo esa obra no la tengo. Pues la idea es enviarte. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, sí. Tenemos esa y otra también de sangre, pues en mezcala pequeña para que la puedas tener en tu casa. Ah, sí, sangre humana, sangre... Sangre humana también, de la misma ya he sido. Ah, pero entonces me la vas a enviar. Sí, pequeñita. Pequeñita, venga, pues yo la recibo y la... No sé, tengo curiosidad por saber... Entonces, sí entiendo que controlas la técnica de la sangre. O sea, has trabajado para que no se estropee fácilmente y se quede durante más tiempo. Que no es que diga, ah, le he sacado sangre a mis colegas y he pintado aquí. No, no es el caso, ¿no? Y como hemos dicho antes, te ganas la vida haciendo murales, tatuaje me habías dicho también, también eres tatuador. ¿Y cuadros no pintas, dibujos, obras gráficas? La verdad es que no tanto. No tanto. ¿Te gusta más lo otro? La verdad es que no tanto. Porque, bueno, sí, a veces cuadros, pero son cuadros comerciales también. Ajá. No es para una casa o para un coleccionista, sino como que, castillo, queremos que la gente llegue al negocio y vea tu obra. Entonces, no podemos hacer un mural sin un cuadro porque estamos en construcción o algo así. Entonces, también, pero no tanto. O sea, me han ido tres, cuatro, algo así. Ajá. Y no te dedicas a otra cosa, ¿no? No tienes otro trabajo además de estos. No, no. Claro, no, ya son muchos, ¿eh? No. También les enseño, o sea, tengo dos tatuadores en estos momentos, muy buenos. Ajá. Tengo un perforador y pronto voy a tener un evanista para que me ayude con el tema de los cuadros. Ajá. Porque me gusta que sean así, como que los marcos sean diferentes. Eso, pues, ya no se hace tan... Ahorita todo es como muy minimalista. Sí. Pero siempre va a haber gente que quiera cosas muy detalladas. Qué bien, oye, pues entonces eres un artista que, bueno, estás viviendo del arte. Estás además, sales a los medios por obra social, que también hay muchos medios que se hacen eco de ella. Y entonces, ¿tú te consideras un triunfador dentro del mundo del arte? ¿O cómo te consideras tú dentro del mundillo del arte? Uf, yo considero que estoy en un muy buen momento. Ajá. Lo que pasa es, con el tema del triunfo o el éxito, es que yo digo que uno no puede sentirse triunfador o perdedor hasta cierto tiempo después de haber muerto, ¿me entiendes? O sea, porque después de la muerte de las personas salen muchas cosas, ¿no? Ajá. O sea, salen temas de violaciones, de asesinatos. Entonces, vos no puedes sentirte un triunfador si has hecho las cosas mal de alguna manera, ¿me entiendes? Y en ocasiones hay cosas que uno considera que están bien, pero luego la historia dice que no, que no estaban tan bien hechas. Seguramente los nazis cuando obedecían a Hitler pensaban que eran los buenos de la historia y se consideraban triunfadores. Y mira lo que son ahora. Claro. No me considero nada, yo considero que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, que estoy hablando con Antonio, que es mi referente. Bueno, gracias. Es decir, cuando he tenido como bloqueos creativos cuando he dicho no, el arte no, veo un video de Antonio y digo como que el arte sí, en el arte hay poder y muchísimo. Claro, claro que sí. Sobre todo por el tema de la historia de Picasso, a mí me gustaría ser replicado de Colombia sin tener que irme de Colombia, ¿me entiendes? De entender lo importante no es de arte a la política, sino de tener como unos ideales así como muy fijos y de trabajar muy inteligentemente por ellos. Todo ese tipo de cosas las tengo que decir como muy presentes. Muy bien, Castillo, pues yo sinceramente te deseo lo mejor del mundo, que este proyecto además consiga salir adelante como queréis, que ojalá que podéis cambiar con el arte, eso sí sería bonito, cambiar a través del arte una realidad social que ya me la estás poniendo fatal, ¿no? Allí con todas las cosas que me estás contando. Que eso aquí en España, pues sinceramente tampoco lo vemos tanto. Yo sí te digo que a ver, lo hay, yo he estado tres años en la cárcel trabajando y sí me contaban cosas que en algunos barrios, en fin. Pero no es la realidad que hay por aquí, ¿no? O sea, tú sales a la calle y aquí está todo bien. Entonces yo sí deseo que, por una parte, tu obra social, que la continúes y que sigas con este éxito. Y por otra parte que también me gustaría que vivieses del arte, porque ya estas tonterías que se dicen, ¿no? Los artistas, ah, se ha vendido, no se ha vendido, no sé qué. No, a ver, también tenemos que vivir, tenemos que, con ética, evidentemente, lógicamente, pero también hay que apoyar a los artistas para que sigan haciendo, pues, lo que estáis haciendo. Así que, nada, te agradezco muchísimo que este rato que hemos echado. Y... Dime, dime, dime. 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 A ver, ¿qué dinámica? Dime. Yo creo que a ti te puede servir bastante y creo que te puede gustar. Dime. Mencionar a las personas que están en las obras. Vamos a invitar. Bueno, me doy el atrevimiento. Sí, sí, sí. Me decís a las personas que aman este video que mencionen al residente. Claro. Roberto Martínez. Entonces, residente, Roberto Martínez, ¿y quién más? Y a Bad Bunny. Y a Bad Bunny. Venga, vamos a ponerle el hashtag, vamos a ponerle arroba a residente, Roberto Martínez y Bad Bunny. A ver si... Y a Luisito comunica también. Ah, Luisito, también, claro, claro. Y Luisito, también, a ver si... ¿Puedo contar algún un dato así, chiquito? De esas obras de los castillos de oro, que ya vas a tener tu castillo y de oro. Sí, sí, sí. Bien, bien. Solamente dos, solamente he creado. Tú fuiste la primera. Ajá. Porque es el referente más fuerte que tengo en el canal. Luisito, les dejo el segundo porque en cuestión de temas de, digamos, lo de finanzas, de negocio y todo eso, eres todo un referente. Sí, 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 sí. Yo solamente tengo esas dos. Pues nada, no es que dejo. Pues nada. Luisito, colega, colega de YouTube, ya sabe. Habla con Castillo y mira, visítalo también, lo puedes visitar por allí. Y hazte una foto con mi mural. Hombre, o con tu mural también, claro. Así que vamos a ponerlo aquí en comentarios. Y muchas gracias por este ratito y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!